Hola, en este video se demuestra cómo realizar un análisis de poder estadístico para un modelo de regresión multinivel longitudinal. Espero que aprendas algo nuevo hoy. Hola, en este video se demuestra cómo realizar un análisis de poder estadístico para un modelo de regresión multinivel longitudinal. Primeramente, en este video va a ser más práctico, no vamos a entrar de lleno en qué es un modelo de regresión multinivel longitudinal a nivel de teoría, pero sí, vamos, quiero demostrar brevemente en su parte más esencial que es este modelo. Y un modelo multinivel toma en cuenta la estructura jerárquica de los datos, que toma en cuenta que, digamos, si nos interesa estudiar estudiantes que están en distintos salones de clase, pues el nivel macro, el nivel más grande, pues es el nivel 3 que sería salón de clase. Luego, nivel 2 serían estudiantes, nivel 1, tiempo. Y esto puede hasta seguir extendiéndose. Nivel 4 podría ser escuela, nivel 5 podría ser región educativa, pero vamos a mantenerlo manejable. Tres niveles, una misma escuela, distintos salones de clase, nivel 3. Estudiantes, dentro de esos distintos salones de clase, nivel 2. Y nivel 1, que vamos a medir la variable en tres tiempos. Pues así, nivel máximo, en este caso, salón de clase. Dentro del salón de clase están estudiantes. Y dentro de cada estudiante se miden tres tiempos. ¿Ok? Para calcular el poder estadístico, vamos a ir a una página que se llama Glimpse. Glimpse. Glimpse 1.3. En el momento que creé este video. Glimpse es un acrónimo para la abreviación de inglés, que significa General, Linear, Missed Model, Power and Sample Size. Los modelos multinivel tienen muchos nombres. Modelo multinivel, modelo linear, mixto, nada, regresión jerárquica, que tiene también otro sentido, pero modelos lineal, general, pero mixto. Nada, nada, tiene muchos nombres. Pero en Glimpse es una página de internet que ya se creó con fondos de NIH. Pueden ver que tiene un artículo oficial del Journal of Statistical Software. Y basado en grants de NIH, pues se desarrolló un open source, un programado en línea, user-friendly, fácil de utilizar para personas sin ser estadísticos, sin conocimiento técnico. Quien quiera leer más a fondo, pues tiene aquí el artículo por internet cómo accederlo. Pero una vez entran a Glimpse, quiero ir al grano, no quiero extender mucho este video, ustedes hacen login. Para poder estadístico, yo voy a hacer logout porque ya estaba adentro. Y hago login con mi cuenta. Hay varias cuentas, puedes utilizar, por ejemplo, la de YouTube. Entro a YouTube, voy a continuar, por ejemplo. Ok, voy a darle nuevo estudio. Y hay que poner un título. El mío, vamos a ponerle análisis, poder estadístico. Vamos a llamarle estadístico, regresión. Multinivel, longitudinal. Paso. Ahora nos interesa poder o tamaño de muestra. No, yo tengo un tamaño de muestra que ya me interesa, digamos, que es el que tengo acceso. Porque ya es una escuela. Los estudiantes en los salones de clase ya están determinados. Pues lo que me interesa saber es, con los estudiantes que tengo, cuánto poder estadístico tendré. Ok, pues le di poder estadístico, paso. Por lo general, si seleccionas hotline, lolly trace, el nivel P, lo voy a dejar en redeterminado, que es .05. Entonces, la variable dependiente, digamos que me interesa, satisfacción con los estudios. Satisfacción con los estudios. El puntaje total. Le doy signo de más y ya tengo la variable dependiente. O criterio, como le quieras llamar. Definir medidas de, pues, variable de medidas repetidas. Es tiempo, tiempo. Pues, de presión on next, es una variable categórica porque tiene, es ordinal. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Nada, nada, es categórica, simplemente. Le doy un número de medidas, tres medidas. Yo quiero medir tiempo 1, 2 y 3. La satisfacción con los estudios. Entonces, pues, sí, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Lo puedo dejar así. Entonces, ya le doy next. Próximo. Añadir conglomerado. Y aquí es que viene la parte de multinivel. Añadir conglomerados. El nivel más macro, más amplio, se va a llamar salón de clase. Salón de clase. Salón. Y dentro del salón de clase, hay estudiantes. Digamos que en cada salón de clase en la escuela, hay en promedio 25 estudiantes. Pues, aquí le pongo que hay 25. Pongo más y dice, la variable macro, el nivel 3, como ven acá, el nivel más amplio, es salón de clases. Pero hay 25 estudiantes, nested o dentro de cada salón de clase. Le doy add clustering. Y ven esto acá. Ven que dice aquí. Salón de clase. Y dentro del salón de clase, hay estudiantes. ¿Ok? Definir predictor. El predictor va a ser el grupo. Digamos que hay una variable, una manipulación experimental y que hay grupo control y grupo, grupo experimental y grupo control. O tratamiento y control. Pongo grupo. Le doy nest. Esta variable es nominal. Porque o perteneces al grupo control o al experimental. Le doy nest. Grups. Y quiero dos grupos. Paso. Add predict. Y tengo dos grupos. Ah, disculpa. Tengo que poner los nombres de los dos grupos. Voy a ponerle experimental o tratamiento. Y el otro es control. Le doy add predictor. Y le doy nest. Ahora no queremos covariado. Si fuera, por ejemplo, covariado, sería como un ANCOVA. Como controlar por edad. Controlar por el estado socioeconómico. Controlar por estado, nada. Por estado civil. Pues no quiero covariado. Va a ser una prueba tradicional, pero sin covariado. Y por eso no Gaussian covariate. Me interesa examinar el efecto de interacción entre grupo y tiempo. En este modelo, en este modelo, la variable dependiente, quiero como que quede, en este modelo que estamos trabajando, quiero que quede todo claro. La variable dependiente, pues en este caso, Y es satisfacción. Satisfacción con los estudios. Satisfacción estudio. Variable dependiente. Y esta variable dependiente, se está prediciendo, se predice a partir de, vamos a llamarle como X1, que es el grupo experimental o control. Y también se predice a partir de X2, que sería el tiempo. Y también se predice a partir de la interacción entre X1 y X2, que es la interacción entre grupo, pues grupo multiplicado por tiempo. ¿Ok? Pues en este caso, nos interesa la interacción de grupo y tiempo. Una variable es between, entre grupos, que es grupo. Y una es within, dentro de grupos o dentro de participantes, que es tiempo. Y ven que seleccioné esta, esta es la interacción. Entonces, ¿qué tipo de contraste? Todas las medias, cero. Donde dice, esta opción, por lo general se deja cero, cero. Ven que la misma instrucción lo dice. A menos que tengas un racional lógico para cambiarlo. Yo lo dejé predeterminado, cero, default. Entonces, digamos que nos dieron cuatro salones. Nos dieron cuatro salones. Donde hay, pues ok, había cuatro salones, cada uno con 25 estudiantes. Y eso, pues cuatro por cinco. Disculpen, cuatro salones por 25 estudiantes, hay 100 estudiantes. Pues digamos que de esos 100 estudiantes, hay 50 en el grupo control. Y 50 en el grupo experimental. Pues el grupo más bajito tiene 50, porque los grupos son iguales. El ratio, la razón, uno a uno, porque es la misma cantidad de participantes por grupo. Entonces, aquí es importante basarse en estudios previos o en la literatura. Digamos que yo tengo conocimiento que la satisfacción con los estudios era ambos. Digamos que ese instrumento de satisfacción con los estudios tiene un puntaje máximo, va a decir, un puntaje mínimo de cero, un puntaje máximo de 15. Pues digamos que yo digo, ok, en el tiempo uno ambos eran iguales, experimentar y control. En el tiempo dos, digamos que el grupo experimental aumentó a 8 y el control a 7. Y en el grupo tres, el grupo experimental aumentó a 10 y el control aumentó a 8.5. Entonces, esto que aparece, scale factor, quiere decir, utiliza los, scale factor con los promedios marginales, utiliza estos promedios. Uno es exactamente estos promedios. También utilizamos .5, que es estos promedios divididos por 5. Y 2, que es estos promedios divididos por 2. Como no sabemos exactamente el poder estadístico, hay muchos factores que son desconocidos. Y no sabemos si nuestros estimados son correctos. Así que, utilizamos nuestro estimado original, uno en el que nuestro estimado está dividido entre .5 y uno en el que nuestros estimados están divididos entre 2. Ahora, desviación estándar, digamos que era 3.5. Todo esto, desviación estándar. Y los promedios tienen que basarse en literatura anterior. Digamos que yo tengo un estudio piloto o leí literatura y son estimados que me parecen probables, plausibles. Y puse desviación estándar 3.5. Standard deviation ratio, pongo uno porque asumo que a través de los distintos tiempos, la desviación estándar no va a cambiar. Aquí utilizo estructuras de correlación. Correlación, digamos que me interesa, yo asumo que las medidas de satisfacción con los estudios van a estar correlacionadas a .7 cada tiempo. Pero que mientras más lejos el tiempo, va a decaer. Así que, modifiqué correlación a .7 y decay rate lo dejé default. ¿Ven qué? Correlación, satisfacción, tiempo 1 con tiempo 2, .7. Pero tiempo 1 con tiempo 3, pues ya es .63 porque mientras más va a ser tiempo, más disminuye, decae la correlación. Le doy continuar. En la correlación intraclase, establece cuán similares son los participantes que están dentro de un salón de clases. Cuán similares son entre sí los participantes que están dentro de un salón de clases. Y por tanto, son distintos a los que están en otro salón de clases. Y para que haya justificación de utilizar el modelo multinivel, tiene que ser por lo menos .10. .10 es lo mismo, esto es lo que es .1. Así, .10 es lo mismo. Así que, pongo .10. También se puede interpretar como la correlación promedio entre dos personas del mismo conglomerado o mismo salón de clases cuando se correlaciona a su puntaje al azar. Nada. La desviación estándar, o la variabilidad, vamos a también utilizar los valores 0.5 y 2. 1 es utilizar la desviación estándar de 3.5 que establecimos. .5 es dividir ese valor entre .5 y 2, dividir ese valor entre 2. Intervalo de confianza, por lo general, se deja sin incluir en este caso. .5 y le damos calcular. Y vemos que nuestro poder estadístico puede ser tan bajo como .57 o tan alto como 1, que sería perfecto, cuando el promedio y la desviación estándar o variabilidad están, como lo establecimos, en 1. Pero en el escenario más desventajado o desventajoso, disculpen mi vocabulario, estamos en vivo, cuando el promedio se divide por un factor de .5 y la variabilidad por un factor de 2, es el peor escenario donde el poder sería .57, muy por debajo del .80 que se desea. Pero en la mayoría de los casos, el poder estadístico fluctúa de .87 a 1, que nos habla que solamente en el peor de los escenarios posibles el poder estadístico está por debajo del nivel que se desearía. Y esto nos da bastante confianza en que nuestro diseño de estudio para el modelo de regresión multinivel longitudinal, tal como lo proponemos en este caso, pues tiene suficiente poder estadístico para identificar un efecto de interacción entre grupo y tiempo. Importante, antes de despedirnos este resultado, ustedes pueden darle 6, en este caso, lo descargué, pueden ver que lo descargué, voy a Downloads, lo paso al folder donde esté trabajando, por ejemplo, voy a borrar el anterior. Y ahora, cuando yo necesite, digamos, compartir estos datos, digamos que hago login de nuevo, pero en vez de darle New Study, puedo darle Upload, y paso donde dice el file que descargué, y pueden ver que ya no les gustan los acentos, la A con acentuada la convirtió en una letra rara, todos los acentos, pero no importa, los datos como tal, están seleccionadas las opciones que habíamos, las opciones que habíamos seleccionado son todas iguales. Y, cuando vemos Calculate, obtenemos lo mismo que habíamos visto, uno por debajo de lo deseado, 2.80, y los demás resultados tal como se deseaban. Así que, agradezco mucho por su atención, espero que hayan aprendido cómo calcular el poder estadístico de un modelo de regresión multinivel longitudinal, y que hayan aprendido algo nuevo hoy, nada, nos seguiremos viendo en los próximos videos, muchas gracias por su atención. Bye. ¡Suscríbete al canal!